Estamos a 7 de febrero, estamos en el consultorio de la doctora Gloria Gámez Nava y el doctor... José Jesús Colón Pérez. José de Jesús Colón Pérez, neurolópea. Ok, hoy quisiéramos, vamos a tocar el tema de lo que es el diplomado, que es su tema central, son los rostros detrás del deterioro cognitivo. ¿Eso es correcto? Eso es correcto. Ok, y este diplomado se va a llevar a cabo y su inauguración va a ser el día sábado 4 de marzo de 2017. Y doctora, ¿en dónde va a ser esta inauguración, este inicio de este diplomado? Bueno, es en la sede de las instalaciones de psicofarma. Ok. Vamos a estar ahí todo el día desde las 9 a las 14. ¿Qué me decía? Un receso para comida y de 15 a las 19 horas. Ok. ¿Los sábados nada más? Los sábados nada más, exclusivamente. Perfecto. ¿Este día de la inauguración en dónde va a ser el caminaguinismo? No, la inauguración por el grupo de personas va a ser en el hotel Contri Plaza. Ok. Este está ubicado en... ubica más o menos donde está el Contri Plaza. Me paso el dato, ¿eh? Ahorita me paso el dato. ¿A qué horas va a ser entonces? Es a las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Siempre... Y pues se espera que terminemos a las 13 horas. Ok. ¿Ese día da inicio? Da inicio también el diplomado. Es la ceremonia de inauguración y posteriormente nos vamos a instalar a las instalaciones de psicofarma. De ahí se nos trasladamos todos a las instalaciones de psicofarma. Porque iniciamos ya lo teórico práctico. Perfecto. Y entre lo que nos busca la dirección, ¿qué podemos esperar? ¿Cuál es el objetivo de este diplomado? Bueno, este... Las enfermedades neurodegenerativas, como incluye la demencia y múltiples patologías, es un problema de salud pública. Sí. Y cuando... En cuanto va creciendo. Perdón, doctora, para... Vamos a dar la dirección. Este... Este hotel, el Comprie Plaza, se encuentra en Prologación Américas, número 1170. Así es. Su colonia es San Miguel de la Colina. Es esta del... Que está delantito en la curva, pasando Plaza Patria, si vengo yo para venir a América. Así es. Exactamente. Y es muy fácil de ubicarlo. Y ahí va a ser a las... 9 de la mañana. Ok, doctora. Me decía... Entonces, retomamos el tema que estamos hablando de un problema de salud pública. Que está relacionado con todas las áreas de medicina y áreas comunes, como son psicología, trabajo social, abogacía. Porque conforme va creciendo el individuo, van aumentando los problemas. Sí. Y la pirámide de nosotros va hacia arriba. Va a haber más personas de cierta edad, de tercera edad, que niños. Así es. Entonces, esto ya es un problema muy importante. Anteriormente se decía, se le olvidan las cosas. Ajá. Deja las llaves donde quiera. Pero ahora ha avanzado mucho la medicina. Y se puede determinar cuál es la causa de ese deterioro cognitivo. Y por eso vamos a englobar las demencias, el Alzheimer y las neurodegenerativas, que son producidas tanto en el adulto como en los niños. El doctor les puede decir más de los niños. Doctor Colón, estamos viendo algo muy triste que yo veo, que estamos teniendo ya muchas enfermedades. Yo veo no honrosos primeros lugares como obesidad mórbida en niños. Veo también primer lugar en abuso sexual infantil como México. Así es. Estamos viendo niños diabéticos, niños estresados, niños suicidas. Y ahora vemos que esto está creciendo, cada vez son más. Pensábamos como sociedad, esto no puede pasar en México. Esto pasa en otros países que están con más problemas. Pero no, ya es México, ya es Guadalajara. De hecho, en el área infantil estos problemas siempre han existido. Sin embargo, antes no se daba el énfasis en sospechar de ellos, en pensar de ellos. Veíamos a los niños y pues este niño es muy hiperactivo, o este niño es un comportamiento muy hostil, agresivo. Y se achacaba muchas veces a cuestiones familiares. Pero ya se ha demostrado, según estudios, donde ya hay factores diversos que pueden influir en la presencia de estos problemas. Y sobre todo ahora, como comenta la doctora, con el uso de la tecnología ya podemos diagnosticar a estos niños en etapas tempranas para ayudarles sobre todo a que ese deterioro cognitivo, si podemos utilizar una herramienta terapéutica, usarla y evitar el avance de esta enfermedad, que puede ser de múltiples causas, igual que en el adulto, ¿verdad? Pero en el niño, obviamente, por su inmadurez, los síntomas son más complejos. Son más complejos porque se confunden con muchas enfermedades, entonces tenemos que hacer muchos diagnósticos diferenciales. Doctor, usted es neuropediatra. Así es. Esto, aparentemente, como padre de familia, ¿cómo yo puedo llegar a determinar que mi hijo necesita un neuropediatra? Claro. Tenemos que saber identificar signos de alarma en los niños. Uno de ellos, muy importante, es la relación social con otros niños, con sus padres. Si usted está viendo que su hijo no interactúa adecuadamente con usted, con sus compañeritos, eso puede ser un signo de alarma. Otro de ellos puede ser el lenguaje. Ya ve usted que ciertas etapas del desarrollo de los niños a cierta edad adquieren cierto número de palabras, entonces usted ve que no corresponde a su edad, entonces ese es otro signo de alarma también importante. Obviamente hay otros signos que ya son más aparatosos, que ahí sí ya no hay duda, ahí no los llevan inmediatamente, como crisis convulsivas, ¿verdad? Este, como alteraciones de la fuerza, disminución de la fuerza, que no pueden ya caminar, empiezan a perder la fuerza progresivamente. Este, aparte de que su comportamiento cambia, ese puede ser otro signo de alarma también. El cambio súbito del comportamiento habitual del niño, ese puede ser otra pauta para hacernos sospechar sobre este tipo de enfermedades, enfermedades de deterioro cognitivo, que la gama, el diagnóstico es muy amplio. Sí, porque día a día aparecen más cosas. Y los adultos también. Así es. Hay signos que detectan. Son los olvidos. Empiezan con los olvidos. Después la atención está alterada. La concentración también se altera. Pero cambia su conducta. De ser pasivo, se hacen agresivos, irritables, y hasta llegan a la psicosis. Ven animales, ven a familiares, no duermen. Entonces es un problema que debemos detectar a tiempo. Y hay mucha tecnología que no lo puede decir. De ahí que este diplomado queremos que se unifiquen criterios en todas las especialidades para llegar a un buen tratamiento y a una mejor vida de estas personas. Así que no esperemos a que ya esté en plena psicosis cuando realmente ya no hay solución. Y pudimos haberlo esto arreglado desde una posición muy preventiva inclusive. Así es, así es. Porque después ya no es correctivo. Así es. Porque entonces vamos a entrar nada más a lo que es la etapa de medicación. Así es. Internación. Claro. Que ya no tienen... ¿Ya cómo? Sí. Como usted lo dice, esto es un problema de salud pública, cada vez hay más. Lo que estamos fomentando es la prevención, sobre todo con el diplomado, es bien importante. En el área infantil, pues con nosotros es bien importante detectarlos lo más precozmente. ¿Por qué? Porque van a ser los adultos del futuro. Entonces, entre más pronto los detectemos, y la buena noticia es que muchos de estos padecimientos neurodegenerativos tienen tratamiento. Si no es curativo, es un tratamiento que detiene la evolución de la enfermedad, brindándoles una mejor calidad de vida. Y sobre todo no nada más a ellos, sino a los cuidadores. Así es. Sí, porque siempre hemos pensado en el paciente, pero el cuidador, y eso también se va junto con él. Y el padre. El padre es una persona que sufre mucho cuando tiene hijos o familiares con problemas neurodegenerativos. Se involucra toda la familia. Entonces, aquí el manejo que vamos a enfocar en este diplomado va a ser integral, tanto del paciente, como del cuidador, y como del médico, que en diversas áreas de la medicina les está brindando una atención especializada. Y se van a revisar muchas patologías que causan la demencia. Bastantes patologías. ¿Podríamos dar un ejemplo? Vamos a suponer un ejemplo de esto, por la hipoxia neonatal, en la Corea de Huntington, el Parkinson, son muchos serios. El hipotiroidismo, hipotiroidismo. Acá estaba leyendo yo ahorita un artículo, porque iba a determinar en caso de una ataxia cerebrosa, también da demencia. Sí, claro, la esclerosis múltiple, que es una enfermedad muy común del adulto, también se identifica en los niños, aunque es menos frecuente, también puede presentar grave deterioro y causar una enfermedad crónico-degenerativa, inclusive hasta una demencia. Una demencia. Así es. El Parkinson es uno de... Estoy sin palabras porque estamos hablando de entonces que hay que romper paradigmas. Exactamente. ¿Por qué? Porque estoy viendo si... Ah, es que tiene nada más Parkinson y yo nada más pienso, ah, nada más mueve las manos. Sí. No. No. No hay que encasillar. O una esclerosis. Claro. O si lo va a dejar inmóvil y se va a quedar ahí en una silla de ruedas. No. Entonces, estamos hablando... Más allá. Que esto está yendo más allá ante el descubrimiento y el conocimiento. Como dice el título de nuestro diplomado, va más allá de los rostros del deterioro cognitivo, o sea, esto es algo muy complejo. Los medicamentos, los medicamentos, los psicotrópicos, no es el demencia. Hasta el mismo manejo terapéutico, si no se hace de una manera adecuada, puede perjudicar a los niños. Así es. Sin tener las bases para poder aplicarla, esta estrategia, este manejo. Por ejemplo, yo observo al anciano. El anciano dentro de toda esta forma de vida que tuvo, y ya pasaron 70, 80 años, casi la sociedad decimos, ay, es que ya está viejito, ya se volvió terco. Y veo que cuando, yo conocí a un médico, que obviamente no daré su nombre, pero le encantaba darle psicotrópicos de las muestras que le dan a él. Entonces, el anciano decía, ay, qué gusto estoy con ese doctor, me siento feliz. Pero estamos viendo que el futuro no está, no está solucionando el problema. Sí, porque hay alteraciones de químicas que lo que vamos a... Así es. Lo que queremos con este diplomado es poder sensibilizar a toda la población y a todo el personal de salud y personas involucradas para que se concienticen y no ver nada más la punta del iceberg, sino ver todo el trasfondo que hay sobre esto y poder enriquecerse de ese conocimiento que se necesita para el manejo adecuado de los pacientes, tanto niños como adultos. Pues bastante. Es un gran reto, doctora y doctor, ¿no? Así es. Hay que romper paradigmas. Es un gran reto esto. Para esto van a participar 72 especialistas en este diplomado y son personas altamente reconocidas, tanto de neurología como adulto, como pediatra. Como de otras áreas de la medicina, sí, también. Desde neonatólogos, desde el recién nacido, hasta el geriatra, ¿verdad? El que tiene ya el paciente adulto mayor. Hasta el estomatólogo. Hasta el estomatólogo. Médicos internistas. Todos, todos. Así es. Cardiólogos. Sí, así es. Neumólogos. Todos. 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 Neumólogos. Neumólogos. Difundir y prevenir. Esa es la finalidad. Así es. Un gran reto, doctora. Ha sido un reto. Este es un reto. Sí, sí. Ha habido mucho trabajo en esto. Ocho meses con esto. Sí. Un reto. Y todavía seguimos, ¿eh? Y ahorita todavía seguimos. No, yo te vas a acercar la fecha. No, y ya estamos sintiendo ahorita un poquito de depresión. Pero, pues, esto va a tener que estar, quedar bien, ¿verdad? Porque, pues, es un objetivo, un propósito, pues, muy bueno, ¿no? Para todos los niños y adultos. Ustedes son los que están dando el rostro a este diplomado. Así es. Pero, ¿qué instituciones están involucradas? Las instituciones son la CAMEJAL, está Derechos Humanos, está, sobre todo, Profesiones del Estado, el IMSS, Psiquiatría, Neurología y Geriatría también. ¿Todos los colegios? Todos los colegios. La mayor parte. ¿La mayor? La mayor parte. Sí, que también sepan que detrás de todos estos grandes colegios están las universidades. Pero el colegio principal es el colegio de Neurologos. Sí, así es. Podemos iniciar todo esto. De hecho, pues, la doctora Gámez, ella es la pionera en esto, ahorita es nuestra presidenta. Y ella, pues, ha tenido, pues, una actitud muy entusiasta para promover el desarrollo de programas y de diplomados para concientizar a toda la población. Sí, porque algo difícil en este mundo, principalmente este mundo actual que estamos teniendo, donde pareciera que la palabra egoísmo es la que va a prevalecer. Pero hay, existen personas que ustedes están compartiendo su conocimiento, su sabiduría para el beneficio de toda una gran comunidad. Claro. A final de cuentas, el beneficiado es la comunidad. Sí, por supuesto, ya que aquí esta situación a todos nos puede afectar. Realmente todos tenemos familias. A uno mismo. Todos, uno mismo. A uno mismo. A uno mismo le puede suceder. Entonces, es una situación que es importante porque el día de mañana quizás a lo mejor yo necesite una atención de una persona y que mejor sea alguien bien capacitado. Claro. Para que yo pueda tener una buena calidad de vida en lo futuro, ¿verdad? Así es. Sí, porque a veces es muy fácil y muy temerario los diagnósticos que se llegan a dar. Así es. Y lamentablemente la falta de un conocimiento actual, porque no lo dudo que sepan, porque claro que son esperos y claro que sí saben, pero actualizados muchos no se encuentran. ¿No es lo que? Ya se quedaron en ese compromiso. No, es lo que pretendemos. Ese es el compromiso de nuestro colegio precedido por la doctora Gámez, que se fomente la actualización de todo el personal y personas que quieran aprender sobre esta situación. Sí, porque yo leía también el otro día en la ONU, en su agenda que tiene un tema muy interesante que ellos ven ahorita, es el anciano. ¿Por qué? Porque el mundo se está volviendo de gentes ancianas. Hoy vivimos más. Sí, claro. Porque el desarrollo de los medicamentos, el desarrollo de la tecnología nos hace vivir más. Nuestra esperanza de vida. Pero también es bien cierto que estamos más enfermos. Sí, sí, claro. Entre más vivimos, pues obviamente que se van a detectar más situaciones que antes pues no se veían porque pues fallecían antes. Ahora ya son 75 años la esperanza de vida. Así es. Tengo entendido. Entonces antes pues de 50, 60 años pues la gente fallecía comúnmente. Y ahora no, ahora ya se empiezan a ver otro tipo de enfermedades porque ya tenemos más tiempo, entonces se van a descubrir más cosas todavía más. Sí, yo leía. Sobre todo estas enfermedades, las degenerativas. Sí, porque por ejemplo, yo soy padre de un hijo con discapacidad intelectual. Ya nació así. Ya lo tengo. Y entonces yo ahora yo me enfrento también a un problema mental. Así es. Porque vivo el manejo de la emoción. Claro. Y esa emoción me va a desgastar. Claro. Y me va a hacer sentirme triste o enojado o preocupado. Y lo peor, que día a día yo empiezo a ver el deterioro de mi hijo, entonces se pone peor. Claro, por supuesto. Aquí la importancia es la educación, fomentar la educación para poder tener estrategias como comenta la doctora Gámez. Poder unificar criterios y poder dar una atención pues de calidad y adecuada. Y ayudar tanto. Y ayudar a todo el que se pueda, ¿verdad? Los familiares. Sí, sí. Es que es un todo. Ayudar el todo integral. Somos un todo. Somos un todo. ¿Verdad que sí? El ser humano es un todo. Promover. No vivimos aislados. No. No somos islados. No, no. Somos un gran continente que debe estar unido. Así es. Es una integración. Así es. Y si algo falla, pues todos somos afectados. Todos somos afectados. Tenemos que tener un equilibrio del Mediterráneo y el Mediterráneo. Tenemos que estar equilibrados. Así es. Y tiene que haber armonía. Armonía. Así es. Ya no es saber qué puede hacer el gobierno. No, no. O qué pueden hacer los papás. No, no, no. ¿Qué puede hacer? No. Somos nosotros. Sí. Tenemos que empezar. Somos nosotros. Pues como colegio nosotros pues estamos promoviendo estas actividades, ¿verdad? Y este, y bueno, pues ya sobre la marcha pueden salir otros proyectos. Sí, van a salir. Pero por lo pronto estamos trabajando. Y este diplomado se lo vamos a brindar. Así es. A dedicar. Así es. A una persona que ha dedicado toda su vida y su buena trayectoria en neurología, que es el doctor Juan Márquez Padilla. El doctor Juan Márquez Padilla es un hombre que ha tocado muchos puestos hasta la Academia de Neurología. Yo lo reconocí y le reconozco su labor como neuróloga porque él se quedó en mi lugar. Yo era jefe del Departamento de Neurología. Y cuando ascendí, lo dejé a él y él siguió una buena trayectoria. Pues yo me dediqué al administrativo prácticamente. Sí. Y me he enterado que su salud está un poquito delicada y que hay que reconocerlos ahorita, no cuando se muera. Es una verdad. Ahorita. Así es. Sí. Así es. Como diría aquel célebre. En vida, maestro. En vida. En vida. Por eso estamos ahorita haciendo esta actividad. Porque ahorita que estamos vivos, ¿verdad? Sí. Y es el doctor Juan Márquez Padilla. Así es. Entonces esperemos en Dios que su salud lo permita estar presente. Ay, yo ojalá. El doctor Juan Márquez, nuestras oraciones estarán presentes para que él esté ahí recibiendo. Sí, pues que es muy bonito. Porque sería un honor. No, para nosotros como neurólogos, pues más honor sobre todo. Sí, pues que... Porque somos los mismos miembros que estamos reconociendo a una persona, su alta calidad de preparación y su gran humanismo que tiene. Eso no es fácil, ¿eh? Sí. Que dentro de los mismos... Necesitamos esos ejemplos. Se desreconocimiento. Toda una trayectoria. Ok, ¿me podemos para terminarla? ¿Cuándo es? ¿Está inicio esto? ¿Hay una inauguración e inicio? Sí. El día 4 de marzo. Que son los rostros detrás del deterioro cognitivo. ¿Qué es día qué, doctora? El día 4 de marzo a las 9 horas en el hotel Conci Plaza. Está del antito de Plaza Patria. Y posteriormente nos vamos a trasladar a la sede de Psicofarma, que está ubicada en la calle de Tepillac, 900 Colonia Chapalita. Ok, o sea, todo está muy céntrico. Todo está céntrico. ¿Cómo podemos, doctor, este colon, para hacer un contacto? La gente dice que esto nos ve entonces más porque... ¿Les podemos dar los teléfonos? Por favor. Miren, ¿cómo no? Miren, está el doctor Genaro Gabriel Ortiz, que es uno de nuestros coordinadores muy entusiastas. Su teléfono es 3617-0060 extensión 31951 y 201-53956. Su correo electrónico de él es genarogabriel.yahoo.com. También se pueden comunicar con la doctora Gloria Gámez Nava, que pues ella es nuestra presidenta del colegio y coordinadora de este diplomado. Ella, su teléfono es 3640 1587-3333-992010. Y con su servidor, doctor Jesús Colón Pérez, mi teléfono es 3322-4608-98. Y mi correo electrónico es drjesuscolon.hotmail.com. También se pueden comunicar con la doctora Rosa Loyola Arana, que es la tesorera de nuestro colegio. Que es el número 33-14-39-8924. Así como con la fisiatra, ¿verdad? Anet Karina Gámez. Su número es 33-160-123-95. ¿Sí? O pueden aquí acudir a Manuel Acuña, número 2844-4 de la colonia Providencia. Sí, que está aquí, esquina con, es Manuel Acuña con Terranova, con tresquina de Plaza Terranova. Creo que es importante, tanto asociaciones civiles que nos escuchan, como padres de familia, que son padres de chicos con discapacidad. No importa qué tipo de discapacidad, porque estamos hablando de un deterioro cognitivo. Y a lo mejor muchos, hay que, vayan, vayan, porque sí es importante, principalmente también por el acompañante. Es muy importante esta situación de información. Acudan, pidan informes, también es limitado, porque ojalá que hubieran todos, pero apúrense a inscribirse. Porque es importante que sepan, esto tiene un costo, pero costos para profesionistas que son de ocho mil pesos, pero hay para estudiantes y residentes, tiene un costo de tres mil, o sea, hay una gran oportunidad. Para poderse inscribir, nada más es... Y para los padres, tres mil pesos. Y para los padres de familia también, tres mil pesos. Muchas gracias, doctora. Y esto es aquí, el 50% de inscripción y el 50% al recibir el diploma.